La llegada del Frente Frío número 39 refrescará la península yucateca en los próximos días, lo que permitirá un ligero descenso en las temperaturas, según informó el jefe del Departamento Meteorológico de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se acerca el Frente Frío número 39, el cual debe ingresar en horas del mediodía a la tarde, y lo primero que va a provocar es aumento de nublados, lluvias y después un gradual descenso de la temperatura, pero un refrescamiento. ¿Qué refrescamiento? En vez de que tengamos temperaturas de 40 que hemos tenido en los últimos días, vamos a bajar a 34, 33, 32 grados Celsius, así estaremos mañana viernes, el sábado, y ya para el domingo se desvanece este frío y regresa nuevamente el calor. Las mínimas estarán entre los 18 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la capital yucateca estos registros podrían llegar a los 20 grados. Este frente frío de corta duración podría ocasionar algunas lluvias, según el especialista. Bueno, las lluvias las esperamos prácticamente en todo el estado, pero en particular las horas de lluvias en la zona oriente, Valladolid, la zona sureste Peto y el sur del estado. La costa se espera un evento norte, o sea, el agua va a estar picada, va un poco de oleaje, por el viento permanente de dirección norte y noreste. Sin embargo, las temperaturas extremas regresarán el próximo domingo y se mantendrán durante Semana Santa. Juan Vázquez informó que ayer se registraron algunas lluvias en Mococha y Motul. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.